Fundamentalmente hablamos de la situación de la construcción de viviendas en la provincia, como están los distintos programas y pensando también a futuro en nuevas viviendas para poder articular entre nación, provincia y por supuesto también con los municipios. Entendiendo que durante cuatro años que estuvo Cambiemos, prácticamente estuvo paralizada la construcción de viviendas, tuvimos que apelar a un programa provincial que es Primero Tu Casa, que nos posibilitó construir 1.200 unidades habitacionales, pero la demanda que tenemos es mucho mayor. Lo que conversamos con el Ministro es cuál es la perspectiva de acá para adelante, ya con el presupuesto del 2021, para poder llevar adelante la construcción de viviendas y también obviamente mejoramientos y poder terminar todo lo que está. Ha sido una reunión realmente muy productiva. ¿Cuál es la importancia de conocer lo que es ser intendente y llevar estas obras a cabo? Es fundamental, es clave porque quien ha estado en una intendencia tiene el pulso de lo que pasa en su ciudad y sabe perfectamente cuál es la perspectiva de trabajo que hay que tener para lograr llegar a los objetivos. Esto da el ejercicio de haber trabajado en una ciudad como intendente y facilita mucho más las cosas porque se habla un mismo idioma que es común en ese sentido. Nos sentimos muy respaldados, muy optimistas para el presupuesto 2021. La continuidad de lo que es el Argentina Construye, que lo comenzamos a trabajar hace un par de meses, y también en un plan de viviendas con financiamiento del Ministerio de Vivienda y Hábitra de Nación para el año que viene. Tenemos el demanda muy fuerte, muy importante en la provincia, y bueno, el Ministro se ha comprometido. En días más se va a darnos un panorama de lo que va a ser el plan de viviendas para el año que viene, que bueno, realmente el Gobernador está muy preocupado por la gran demanda que tenemos en la provincia de Entre Ríos por familias que están inscritas en el registro del IAPB. Gracias. Gracias.